¡Oh, Dios, la gracia! Liturgia de las Horas Vísperas Memoria de San Juan Bosco Presbítero Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Igno Enfría, Señor, mi boca Señor, reduce mi brasa Dame, como te lo pido, concordia de cuerpo y alma Frente al perverso oleaje, ponme costado de gracia Dame, como te demando, concordia de cuerpo y alma Señor, mitiga mi angustia Remite, Señor, mi ansia Dame, como te lo aclamo, concordia de cuerpo y alma No dejes que los sentidos me rindan en la batalla Señor, Señor, no me niegues Concordia de cuerpo y alma Amén Salmo 131, primera parte Antífona Que tus fieles, Señor, te aclamen al entrar en tu morada Señor, tenle en cuenta a David todos sus afanes ¿Cómo juró al Señor e hizo voto al fuerte de Jacob? No entraré bajo el techo de mi casa No subiré al lecho de mi descanso No daré sueño a mis ojos Ni reposo a mis párpados Hasta que encuentre un lugar para el Señor Una morada para el fuerte de Jacob Oímos que estaba en Éfrata Lo encontramos en el soto de Jaar Entremos en su morada Postrémonos ante el estrado de sus pies Levántate, Señor Ven a tu mansión Ven con el arca de tu poder Que tus sacerdotes se vistan de gala Que tus fieles te aclamen Por amor a tu siervo David No niegues audiencia a tu ungido Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Que tus fieles, Señor, te aclamen Al entrar en tu morada Salmo 131, segunda parte Antífona El Señor ha elegido a Sion Ha deseado vivir en ella El Señor ha jurado a David Una promesa que no retractará A uno de tu linaje Pondré sobre tu trono Si tus hijos guardan mi alianza Y los mandatos que les enseño También sus hijos por siempre Se sentarán sobre tu trono Porque el Señor Ha elegido a Sion Ha deseado vivir en ella Esta es mi mansión por siempre Aquí viviré Porque la deseo Bendeciré sus provisiones A sus pobres los saciaré de pan Vestiré a sus sacerdotes de gala Y sus fieles aclamarán con vítores Haré germinar el vigor de David Enciendo una lámpara para mi ungido A sus enemigos los vestiré de ignominia Sobre él brillará mi diadema Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor ha elegido a Sion Ha deseado vivir en ella Cántico de Apocalipsis 11 Antífono El Señor le dio el poder El honor y el reino Y todos los pueblos lo servirán Gracias te damos Señor Dios omnipotente El que eres y el que eras Porque has asumido el gran poder Y comenzaste a reinar Se encolerizaron las naciones Llegó tu cólera Y el tiempo de que sean juzgados los muertos Y de dar el galardón a tus siervos los profetas Y a los santos y a los que temen tu nombre Y a los pequeños y a los grandes Y de arruinar a los que arruinaron la tierra Ahora se estableció la salud y el poderío Y el reinado de nuestro Dios Y la potestad de su Cristo Porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos El que los acusaba ante nuestro Dios día y noche Ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero Y por la palabra del testimonio que dieron Y no amaron tanto su vida a que temieran la muerte Por esto estén alegres cielos Y los que moran en sus tiendas Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor le dio el poder, el honor y el reino Y todos los pueblos lo servirán Lectura breve Primera carta de Pedro, capítulo 3 Procuren todos tener un mismo pensar y un mismo sentir Con afecto fraternal Con ternura, con humildad No devuelvan mal por mal O insulto por insulto Al contrario, respondan con una bendición Porque su vocación mira a esto A heredar una bendición Responsorio breve Nos alimentó el Señor con flor de harina Nos alimentó el Señor con flor de harina Nos sació con miel silvestre Con flor de harina Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Nos alimentó el Señor con flor de harina Cántico evangélico Antífono El Señor derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes Preces Invoquemos a Cristo, Pastor, Protector Y ayuda de su pueblo, diciendo Señor, refugio nuestro, escúchanos Bendito seas, Señor, que nos has llamado a tu Santa Iglesia Haz que seamos fieles a esta dignación de tu amor Señor, refugio nuestro, escúchanos Tú que has encomendado al Papa Francisco La preocupación por todas las iglesias Concédele una fe inquebrantable Una esperanza viva Y una caridad solícita Señor, refugio nuestro, escúchanos Da a los pecadores la conversión A los que cae en fortaleza Y concede a todos la penitencia y la salvación Señor, refugio nuestro, escúchanos Tú que quisiste habitar en un país extranjero Acuérdate de los que viven lejos de su familia y de su patria Señor, refugio nuestro, escúchanos A todos los difuntos que esperaron en ti Concédele el descanso eterno Señor, refugio nuestro, escúchanos Ya que por Jesucristo somos hijos de Dios Oremos con plena confianza a Dios nuestro Padre Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Señor Dios nuestro Que has dado a la iglesia en el presbítero San Juan Bosco Un padre y un maestro de la juventud Concédenos que movidos por un amor semejante al suyo Nos entreguemos a tu servicio Trabajando por la salvación de nuestros hermanos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Amén Amén